Lección 2. Revisión de la tarea. Continuando con nuestro nivel de intermedio, vamos ahora a resolver la tarea de la lección número 1, que corresponde al imperfecto. Las posibles respuestas para su tarea son Número 1. Jugaba a menudo con mis compañeros. Número 2. Hacía la tarea siempre después de la cena. Número 3. Leía con frecuencia. Número 4. Acampaba en los veranos. Número 5. Regularmente caminaba a la escuela. Lección 2. 1. El pretérito versus el imperfecto. Esta lección número 2 nos corresponde estudiar la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Es muy importante que para el pretérito nosotros debemos de recordar lo siguiente. Número 1. Acción completada en el pasado. Ejemplo, ella comió en el restaurante anoche. Número 2. Ustedes hicieron la tarea en la tarde. Como segundo uso que debemos recordar tenemos el inicio o la conclusión de una acción. Ejemplo, la fiesta comenzó a las 10 de la noche. Tú terminaste la clase a las 5 de la tarde. Como número 3, tenemos una acción ocurrida en un periodo de tiempo específico. Ejemplo, usted estudió en la universidad por 6 años. Nosotros viajamos por un año. Lección 2. 1. El imperfecto. Vamos a recordar algunas cosas muy importantes del imperfecto ahora. Como número 1. Acción habitual en el pasado. Ejemplo, los padres siempre llevaban a sus hijos al parque. Ella estudiaba piano todas las semanas. Como número 2. Tenemos una acción interrumpida. Ejemplo, ella dormía cuando sonó el teléfono. Cuando usted caminaba para el supermercado, vio un accidente. Como número 3. Tenemos descripción en pasado. Ejemplo, en la fiesta, ella llevaba un vestido rojo, zapatos de tacón alto, y el pelo lo tenía suelto. Ahora, también vamos a revisar que algunos verbos cambian de significado en el pretérito o el imperfecto. Ejemplo, el verbo saber. Saber en pretérito significa informarse de algo. Ejemplo, usted supo del accidente ayer. Saber en imperfecto significa que usted estaba enterado de algo. Ejemplo, yo sabía que ustedes iban a llegar. Vamos ahora a practicar con el pretérito y el imperfecto juntos. En la sección anterior, nosotros revisamos cuáles son los usos más importantes para estos tiempos. En nuestro ejercicio, vamos a escoger entre el pretérito y el imperfecto para completar las siguientes oraciones. Como número 1 tenemos, Julia caminó, caminaba por una hora y media. Respuesta, Julia caminó por una hora y media. Número 2, nosotros escuchamos, escuchábamos música todas las noches. Respuesta, nosotros escuchábamos música todas las noches. Número 3, usted condujo, conducía ayer del Iberia a Tamarindo. Respuesta, usted condujo ayer del Iberia a Tamarindo. Número 4, ustedes fueron, iban a playa langosta con frecuencia. Respuesta, ustedes iban a playa langosta con frecuencia. Número 5, los amigos trajeron, traían sus libros siempre a la clase. Respuesta, los amigos traían sus libros siempre a la clase. Lección 2, 4, la tarea. Vamos ahora a la sección importante de nuestra clase, la tarea. Recuerde que la tarea nos ayuda a reforzar lo que aprendemos en la clase. En esta tarea, usted va a completar el siguiente párrafo con pretérito o imperfecto. Cuando, espacio, tener 12 años, espacio, vivir con mi hermana y mis padres en México, espacio, asistir a una escuela pública y mi padre, espacio, trabajar en un banco. No olvide que en esta tarea debe usar pretérito o imperfecto. También lo invito para que pueda revisar en su libro de texto más ejercicios para practicar.